3. Darse a conocer que Gabriel Soto volvería a trabajar junto a dos de sus exnovias en la nueva versión de la telenovela La Madrastra, las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que fue cuestionado en particular sobre su reencuentro con Marta Julia, y la reacción que tuvo Irina Baeva al enterarse. 4. Durante el inicio de grabaciones de la nueva producción de Carmen Armendariz, Gabriel Soto se mostró feliz de reencontrarse con la actriz Marta Julia, con quien sostuvo un romance en 2002 y que duró tres años. 5. Son personas que se quedan en el corazón, son personas especiales y siempre da gusto ver a personas que se quedan en el corazón. 6. Son personas que fueron importantes en tu vida, y que están bien, y la verdad fue hace ya añísimos. Tenía 12 años de novela imagínense, expresó. En la entrevista que fue retomada por el programa Sale el Sol, el actor también habló sobre la forma en que su prometida, Irina Baeva, tomó la noticia, desmintiendo los rumores que aseguran se puso celosa. 7. Ya tenemos un pie en el altar. No se pone celosa, para nada, todo este revuelo, salió la portada hoy y la verdad que nada que ver. Irina está muy bien en ese sentido, y tenemos una relación basada en mucho respeto y comunicación, así que nada que ver. 8. Claro, por supuesto, que lo hablamos, te digo, tenemos toda la confianza del mundo y no pasa absolutamente nada, es simplemente gente que fue especial y que da gusto ver, añadió. 9. Pero no fue el único que habló del tema, pues Marta Julia también compartió lo que significa para ella volver a trabajar con su exnovio. 10. Después de muchos años ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito. Alguien que le tienes tanto cariño y trabajar juntos, aparte de que su carácter es maravilloso toda la vida, entonces es bien bonito volver a trabajar con él, mencionó. 11. Y aunque ella no tiene problemas en que los vuelvan a relacionar, destacó que es a él a quien lo regañan. 12. Finalmente destacó que es muy bonito volver a trabajar con una persona tan profesional a quien conoce a la perfección, y que a pesar de los años sigue existiendo un cariño muy especial entre ambos. 13. Quitando lo pasado y la historia que tuvimos Gabriel siempre es un tipazo y es un agasajo trabajar con él. 14. Ya nos conocemos súper bien y el cariño es mutuo, es un cariño súper grande y muy especial y siempre nos da gusto, declaró. 15. También te podría interesar. 16. Gabriel Soto se reencuentra con dos amores del pasado en su nueva novela, ¿Irina Baeva está celosa? 16. Irina Baeva comparte la conmovedora petición que le hizo su papá respecto a su boda con Gabriel Soto. 17. Irina Baeva comparte la conmovedora petición que le hizo su papá respecto a su boda con Gabriel Soto. 17. Gabriel Soto revela que su boda con Irina Baeva fue pospuesta una vez más, queremos esperar un poco. 18. Temas relacionados. 19. Gabriel Soto Marta Julia. 20. La historia de 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 la historia de